Alerta, alerta, abre esa palma, abre esa palma, abre esa palma, abre esa palma, pierda. Estuvo pero demasiado bueno, espectacular, muy corto, así, hubiéramos seguido por horas bailando y cantando, buenísimo, era lo que se esperaba. De aquí a Natales nos vienen muchos artistas de alto renombre, entonces tenían que venir estos que son espectaculares, o sea, y más encima gratis, lo mejor. Han venido a estas bandas bacanes, pero me llego a chupar hasta acá, era como un sueño hecho realidad totalmente. Estuvo muy buena la presentación, muy linda, nos encanta que venga más grupos así, muy bonita. Estamos muy felices porque logramos llegar con una banda nacional y generar acceso a los bienes culturales como el alineamiento de nuestro presidente Sebastián Piñera acá en la región y un pilar fundamental de nuestro Ministerio de la Escultura del Patrimonio.